¡Así iniciamos! ¡Venga la cumbia! ¡Marifer y sonrisas! ¡Bienvenidos! ¡Estado el mundo agarre para el carnal! ¡Jaremos a ser parado! ¡Jabiera la iniciación 13! ¡Venga la iniciación 13! Los dos caballeritos Ya llegó el cachillero Échale mi cachillero Y baila con tambor Y baila el zafateo plenca Gasta La noche de peca Baila 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 Hoy mañana y siempre Baila Los iguales niños Baila Esta noche Los niños Crecí De cosas Siempre Siempre Y baila los tambores Venga un saludo Para Un saludo Para El güero García Pilar Que nos escucha El güero Y del norte Saúl Y del norte El güero La pequeña Jessy Adri Michelle Sabes Venga mi Venga mi chica Venga La dama de negro Venga mi chica Llegó el motor Ya llegó el motor Sabes Venga para Jessy La pequeña Danielita El bebé que ya viene en camino La brosa Vamos a poner Los ritmos en la brosa Un saludo para Polimax El buen motivo caballero A pasar el tacho Como Panta El calucha El cielo es con siempre Toda la guerra La brosa La gente de Buzolocla El viejo granjal El dragón es del silencio Necesitóse la dama del caballero Buzolombia Buzolombia Siempre Siempre con amores 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 Buzolombia Escucha la puerta ¡Campanchero! Por él le citó A caja Un saludo de corazón Locos en la boca Trece Buena por coño El maro Que yo lo siento ¡Campanchero! ¿Qué duele cuantan Por el cinturón Chicas Su platita Rosas Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!